Este viernes 23 de octubre se cumplen dos semanas hábiles en que Oaxaca pasó al color naranja del semáforo epidemiológico por tercera ocasión. De acuerdo a las autoridades de los servicios de salud de Oaxaca, en los últimos días se ha tenido una tendencia al alza, por lo que es más propenso regresar al semáforo rojo que evolucionar a semáforo verde. Del 12 al 22 de octubre, Oaxaca acumuló 1,323 casos confirmados de COVID-19. En la primera semana hábil del 12 al 16 de octubre, el registro de casos confirmados sumó 666, siendo el 15 de octubre el día más crítico con 220 casos en 24 horas, mientras que en un solo fin de semana los casos nuevos fueron 262. Para la siguiente semana, en cuatro días, Oaxaca reportó 423 contagios nuevos, mientras que se registra un descenso en el número de defunciones. En el Istmo de Tehuantepec, los casos acumulados en este periodo fueron 171 y 11 las defunciones. De esta forma, Oaxaca sigue evolucionando en el número de contagios, destacando a nivel federal a comparación de otros estados que continúan en un desarrollo sostenido o a la baja. Con imágenes de Alvin Oropesa, Meganoticias, Noen Olasco.